Hey La LV con Vinny, hueputa con la nueve Cooking de perico, busco ser rico con nieve Casa saco la codeja, hace que yo me eleve Con mi bruda en la calle nos hicimos boss Agita el spray que ella tiene dos co-dos En la cintura con la nueve y mi niche con glove Agita el spray que ella tiene dos co-dos Quemando una sasa y hueputa esto si da tos Agita el spray que ella tiene dos co-dos Mi man en la calle pesa de ancillas y Rick Ross Agita el spray que ella tiene dos co-dos Seguimos la misma cuadra aunque ya subimos level Tu hembra en la cocina aunque ella también me lo mueve Ellos tratan de ser así pero es que no pueden Este flow su puta vida no creo que hereden Subimos de nivel rompimos flow decibel Voy a hacer historia como los Serti y Larry Bird Los cosos están volando así como los Hungry Bear Tengo mente ambiciosa dime el señor Ben Yo llegué le frené y se escuchó el Ben Ben Los dispara carra a carro te jodí el Mercedes Benz Son chalecos en los bloques al estilo 50 Cent Yo soy como Iverson en la calle en el juego Meclé Con mis brudas en la calle no hicimos boss Agita el spray que ella tiene dos co-dos En la cintura con la nueve y mi niche con Glob Agita el spray que ella tiene dos co-dos Que mando una sasa y fue puta esto si da tos Agita el spray que ella tiene dos co-dos Mi man en la calle pesa de ancillas y Rick Ross Agita el spray que ella tiene dos co-dos Lo cae dePS Inggrino, Rakita el spray que ella tiene dos co-dos